¡Ay, amiga! Nos encontramos al gran actor Ernesto Laguardia vestido de mujeres. Entérese de lo que andaba haciendo. Ernesto Laguardia irreconocible, con el personaje que encara en la obra de teatro. La homofobia no es cosa de hombres, el cual reveló, le deja una gran lección de vida. Como todos mis personajes, siempre trato de prepararlos muy a fondo, de investigar, con alguno de ellos que tuve la oportunidad de platicar, un maquillista, me decía que yo nunca tuve la oportunidad de ser feliz. ¡Wow! Y dije, ¡qué duro! Porque es precisamente como la tesis de la obra, que haya respeto, que haya tolerancia. Yo respeto a los que son homosexuales, yo en lo personal no lo soy, pero yo trato de respetar a todo mundo. El actor también habló sobre la difícil situación, que atraviesan las personas con diferente orientación sexual. Les avientan palomas, bueno, me han contado miles de anécdotas, hasta botellazos. Esto lo saqué yo y fue parte de la entrada, ¿no? Por eso entra en iglesia, porque lo vienen persiguiendo, lo quieren matar, ¿no? Y al preguntarle qué opinan sus hijos de este nuevo reto, esto comentó. Les explicamos, saben que su padre es actor y que me considero un actor comprometido, me considero un actor que, bueno, pues siempre hago mucha investigación sobre cada uno de mis personajes, entonces pues lo platico con ellos, ellos respetan mucho mi trabajo, saben que de eso vivimos. Para en vivo, Lupita Herrera.